Hola gente gamer y no gamer, bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez, bueno, esta vez, sobre un juego, o sea, para, para móvil, para celular, como le digan ustedes, sobre los juegos olímpicos, y se preguntaran, Arma, ¿por qué no lo grabas? con un grabador de pantalla, porque se ve todo mal, bueno, lo que pasa es que no he encontrado ningún programa bueno, y bueno, yo quería traerles este, este video, así que bueno, perdonen si se ve mi dedo, en toda la pantalla, vamos a probar los diferentes minijuegos, primero vamos a probar tres, si veo que les gusta, pues traigo los otros tres, son seis minijuegos, ok, fútbol semifinal, vamos contra uno que es de, a ver, la bandera, de Bulgaria, creo, de Bulgaria, ok, entonces vamos, empezamos, ahí estoy yo, Armagami representando a México, es claro, ok, ok, vamos a empezar, al palo, toma, Dios, pero, pero, si será gran portero este, what, estoy fallando todas, pero, 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 venga, ya, que es esto, vamos, bravo, 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 hay veces que se desenfoca la cámara, me va ganando, bien, no, no, al poste, uff, esa casi la para, oh, maldición, en toda la cara, oh, ese fue un golazo, pero me ganó por un gol, este no fue mi día, bueno, bueno, vamos, vamos por la medalla de bronce, por lo menos, vamos, vamos contra un inglés, vamos, vamos a ver que tal nos va, ok, el tipo se llama Bye, je, je, pegué una patada, uff, gol, no entiendo por qué se desenfoca la cámara, la verdad que lo siento mucho, ok, no hemos fallado ninguna, bueno, bueno, ya, para que hable, que, uff, toma, maldición, no, pero bueno, ese si fue gol, vamos empatado 5 a 5, uff, uff, casi entre las piernas, uff, 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 esa casi la tapa, uff, excelente gol, creo que no vamos a ganar la medalla de bronce, cuando tiene que cantar victoria, ok, se viene, toma, jajaja, y bueno, y si ustedes saben sobre alguna aplicación, de grabador de video, me lo pueden dejar en los comentarios, y así, pues, lo traigo, este juego en mejor calidad, y si señores, nos ganamos la medalla de bronce, excelente, vamos a ver cómo es la entrega de medallas, bueno, Italia quedó en primer lugar, en segundo Bulgaria, y yo quedé en tercer lugar, bueno, no está nada mal, subida de nivel, ok, vamos a probar, eh, tiro con arco, no, tenis, no sé por qué nos enfoca, ahí está, me enfoco, ok, semifinal, vamos contra una francesa, hulala, ok, no, ok, aquí nos explica cómo jugar, y toma, y toma, combo, excelente, 15 puntos, toma, en serio, no sé por qué se desenfoca la cámara, la verdad, eso, lo siento, ok, 40 puntos, punto de partido, ok, toma, me la quiso aplicar, y te la regreso a ti, toma, ok, he ganado yo, excelente, vamos a la final, vamos contra, uno de la India, wow, bueno, vamos a ver qué tal nos va, no, esa la fallé, no, qué, qué me está pasando, es bueno, ahora yo te la regreso a ti, pero con un combo, tómate, lo comiste, y toma, oh, no, me la aplicó, dios, punto de partido, tengo que perder esto, toma, te comes eso, excelente, excelente, punto de partido, estamos en peligro, estamos en peligro todavía, uf, no, maldición, me acaba de ganar en mi cara, bueno, no tuvimos el oro, pero tuvimos, eh, medalla de plata, bueno, 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 ok, creo que no está nada mal, y acabamos de ganarle, subirle de nivel, así que, bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado, si quieren que suba más videos, o sea, si, más videos, pues lo pueden dejar en los comentarios, eh, una aplicación para que se grabe mejor, esto es lo mejor que les puedo traer, la aplicación se las dejaré en la descripción, por si ustedes quieren jugarla, y descargarla, y, eh, bueno, también les dejaré en mi página de Twitter, de Facebook, para que me sigan, suscríbanse para más, y sin nada más que decir, me despido, soy Arma, y les mando un gran saludo, hasta luego y, adiós. Cuídense. y.